Hola amigos de Faenas de Campo, para la Asociación Beefmaster de Colombia es un orgullo y lo hacemos con gusto poder compartir con ustedes este encuentro de criadores de Beefmaster que organizó la Asociación Beefmaster de Estados Unidos en compañía del Departamento de Agricultura de Texas donde la finalidad es poder compartir y ver cuáles son los parámetros de selección que tiene la Asociación Americana para buscar el mejoramiento genético de la raza para Estados Unidos y para todos los países que lo estamos utilizando en este momento. Contamos con la presencia de ganaderos de Panamá, Nicaragua, México, Colombia, claro está y Sudáfrica Es increíble ver la cantidad de países que están utilizando la raza y sobre todo ver el desarrollo que ha tenido la raza en un país como Sudáfrica donde cuentan con más de 400 afiliados y con un núcleo superior a 45.000 animales registrados ante la Asociación Este encuentro tiene como finalidad poder compartir y de pronto aclarar algunas dudas y tratar de empezar a unificar los criterios sobre la selección y sobre los parámetros productivos que estamos buscando nosotros de la raza Para el caso de Colombia llevamos 5 años trabajando la raza No es una raza que esté recién introducida al país, es una raza que tiene más de 20 años en el país y vemos como ha ido creciendo el volumen de animales puros, el volumen de animales cruzados y sobre todo el número de ganaderos interesados en la raza También es importante ver y escuchar los conceptos de cada una de las ganaderías presentes en esta convención por llamarlo así, porque hemos visto que cada uno de los ganaderos está ubicado en diferentes zonas climáticas y bajo condiciones productivas muy diferentes Pero al escucharlos y ver las metas, vemos que el Beef Master está siendo sobresaliente en esas ganancias de peso que estamos esperando, en esos rendimientos en canal y sobre todo en esa gran condición de adaptación y fertilidad que es lo que nos marca la rentabilidad de nuestros datos ganaderos Hoy estamos en Greenville, Texas Hemos estado escuchando una serie de conferencias Vemos en un país desarrollado como es los Estados Unidos cómo han venido profesionalizando el campo Ayer estuvimos en TCU, que es una universidad donde se están haciendo unos programas de nueve meses donde se dictan capacitación sobre manejo ganadero, equino y ovino buscando que los hijos de los ganaderos tengan unos aspectos para volver sus ganaderías que eran tradicionales en empresa que empiezan a ver con una visión de empresa Tienen un programa corto de nueve meses y tienen un programa largo de cuatro años donde sale profesional en administración de empresas ganaderas Esto está demostrando que los pasos que hemos querido dar en Colombia y lo que buscamos como asociación de tener empresas ganaderas de Beef Master no es nada que se salga de los rangos y los parámetros que tenemos que ver Si bien somos románticos en el tema del gusto de las razas nos gusta producir, buscamos rentabilidad Acá se está ratificando que los ganaderos debemos tener centros de costos que tenemos que buscar una rentabilidad no por el ojo sino por lo que nos está ingresando al ganado y lo que nos está costando producirlo En el Beef Master vemos y encontramos que es una raza que no nos está pidiendo mucho manejo a nivel del potrero no nos está exigiendo mucho en calidad de forrajes y es una raza que está rindiendo y sobre todo nos está garantizando una cría al año y vemos que definitivamente no estamos equivocados usando lo puro para multiplicar el ato para tener una ganadería cárnica de muy buena habilidad materna donde vamos a tener buenos destetes o usándolo en programas de cruzamiento con Brahman y como se ha venido haciendo en algunos municipios de Antioquia que se ha utilizado cruzando vacas lecheras para tener un ternero más cárnico no para mejorar la leche, no para tener una cría que dé leche pero sí para buscar un componente cárnico que le dé un poco más de rentabilidad a los ganaderos El día de hoy vamos a estar acá en Greenville, les comentaba nos han estado mostrando una prueba de desempeño en pastoreo de 200 toros Beef Master y nos han ido mostrando durante el día cuáles han sido las ganancias de peso las diferencias y cómo han ido procesando ellos teniendo en cuenta también lo que fue la ecografía del área del ojo del lomo y lo que es el marmoreo se busca buena producción con calidad de carne y eso es lo que nosotros queremos empezar a mostrar de la raza en Colombia y lo que queremos multiplicar El día de mañana vamos a estar en otros ranchos vamos a ver las diferentes genéticas que están usando vamos a tener la oportunidad de tener un día de práctica a nivel de evaluación y clasificación de animales Beef Master buscando mejorar y sobre todo encontrando el mejor criterio para mejorar la raza para las condiciones de Colombia y para las condiciones de cada uno de los países que estamos acá también es importante ver y comparándonos con los otros países que están presentes aquí lo avanzados que estamos nosotros en la raza la selección que hemos venido realizando durante los últimos 5 años de la raza Beef Master en Colombia cómo ha ido replegando lo que se está buscando en Estados Unidos y cómo hemos sido un espejo positivo del trabajo que se ha hecho acá la selección genética que hemos hecho buscando mejores donadoras en Estados Unidos transfiriendo en Colombia y la selección de toros para seguir multiplicando nuestro dato está mostrando el buen desempeño de la raza y el buen trabajo de los ganaderos colombianos creo pues que es un logro demasiado grande que ha podido tener la asociación de creadores de Beef Master de Estados Unidos al habernos invitado pues a este congreso que me parece que es muy importante ya que agremia las diferentes asociaciones de todo el mundo donde la raza tiene presencia y la verdad muy contentos de estar aquí participando pues en representación de Colombia ya que nos hemos podido dar cuenta de que la ganadería Beef Master ha crecido enormemente no tanto pues como en su número de animales sino que también a nivel social o pues como se dice internacionalmente ya hemos sido reconocidos ya nos llama gente de México, de Panamá y aquí podemos ratificar pues que la verdad ya podemos tener presencia en estos países en cuanto a las relaciones con ellos las conferencias me parece que han sido muy importantes ya que ellos vienen mostrándonos como desde lo más básico que es como desde la historia pues del Beef Master, como surgió, como evolucionó y hasta llegar pues al Beef Master de hoy en día nos han mostrado pues como la clasificación de los ganados Beef Master cómo debemos tener en cuenta los toros a la hora de elegir un semental pues para ponerlo a trabajar ya con nuestras vacas nos vienen mostrando también en este momento estamos aquí en una central donde hacen pruebas de comportamiento a toros y aquí nos mostraron una prueba que realizaron a 200 toros Beef Master solo en pastoreo que creo que es una parte muy importante ya que nos han mostrado tanto ganados como de exposición como también ahorita que nos muestran una prueba pues que es como lo que más se asemeja a nuestro estilo de producción en Colombia que es solo a pasto, le podemos ver las bondades del Beef Master en cuanto a la hora de producción los americanos desde un comienzo tienen muy claro de que debemos trabajarle fuertemente a la raza en la parte de cruzamiento con los ganados comerciales en Colombia ya que como todo el mundo sabe en Colombia es muy representativo el número de animales de ganado CEU comercial y tanto nosotros como los americanos nos hemos dado cuenta de que hay que atacar ese mercado del comercial del CEU comercial y por eso debemos como producir buenos toros para mostrarle al ganadero colombiano del CEU las bondades de la raza que nos pueden aportar en este tipo de ganado y ha sido muy interesante que los americanos saben que el fuerte de nosotros es el SEBUNTES por eso ellos insisten tanto y por eso nos muestran aquí las pruebas de comportamiento vea esto es lo que da el Beef Master con los cruces y por eso nos recalcan ellos de que debemos trabajarle fuertemente a esto de los cruces lógicamente pues ellos los pioneros de la raza van muy 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 adelante en cuestiones pues de genética nos llevan mucho tiempo pero igual ellos nos felicitan por el trabajo que hemos venido haciendo ya que ellos han podido ver por experiencia propia los ganados colombianos y ellos la verdad se quedaron muy impresionados con la genética colombiana ellos no creían que nosotros estábamos trabajando tan fuerte con la genética y que ellos no sabían que estábamos usando los toros que ellos vienen trabajando que tenemos semen de esos toros que tenemos muy buena base genética con las cuales comenzamos ahorita ese congreso nos ayudó mucho para como les digo es un encuentro de varias zonas del mundo estamos en Fort Worth aquí comenzamos en el día de hoy lo que llamamos el gran evento es un evento que se organizó gracias a los diferentes aportes aquí de las asociaciones en Estados Unidos el departamento de genética de Estados Unidos también el apoyo del departamento de agricultura de Texas y lógicamente el auspicio de la asociación americana de creadores de beatmaster que se llama la BBU y también con el auspicio de la rama satélite de la asociación de creadores de beatmaster en Estados Unidos como es la asociación satélite central de Texas y el comité internacional de la asociación de beatmaster de Estados Unidos con todas estas asociaciones logramos conformar lo que se llama este gran evento de beatmaster donde logramos invitar personas de países como México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia así que tenemos un total aproximado de unas 45 personas de estos países que ya mencioné el propósito de este gran evento es lograr establecer una relación internacional entre los creadores de beatmaster americanos y los creadores de beatmaster de países como México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia este programa consta de conferencias académicas con respecto a la parte de genética, desempeño, la parte económica del negocio cárnico y también va a constar de visitas al campo, visitas a áreas, a centros donde se medía el desempeño de los animales y también visitas a diferentes ganaderías básicamente hay dos formas de uno poder establecer contacto con ellos la primera es a través de la, en nuestro caso particular del beatmaster es establecer una relación directa con la BBU, la asociación de creadores de ganado beatmaster en Estados Unidos o se puede contactar directamente con ellos a través de la página web que ellos tienen igualmente se puede contactar la asociación de beatmaster americana a través de la página web y las diferentes direcciones que tienen de comunicación electrónica la asociación del USLGE es una asociación sin ánimo de lucro que está encargada de establecer la relación internacional con los diferentes creadores de ganado de los diferentes países y básicamente es en base a utilizar la mejor genética posible que se produce en las diferentes razas en nuestro caso particular el beatmaster utilizando la información de base de datos que ha venido acumulando la asociación de beatmaster americana por años en base a esas informaciones, base de datos, le pueden proveer al ganadero interesado en comprar animales en vivo o comprar semen o comprar embriones, le pueden dar las indicaciones pertinentes al respecto la relación se puede establecer con un clic del link que tienen de la página web de ellos ahí se puede encontrar toda la información, cómo se pueden comunicar directamente con ellos o cuáles son los requisitos, ahí en la página explica muy bien cuáles serían los requisitos para uno poder importar un animal de Estados Unidos a Colombia cuáles son los requisitos para importar semen, embriones y animales en vivo El es el director del programa de Ranch Management que traduce manejos de rancho básicamente ha estado encargado por varios años de esta institución y lo que ellos hacen es precisamente lo que hacemos en este programa en este evento, traer gente de cualquier país y compartir con ellos ideas, tecnologías para tratar de mejorar lo que cada uno necesita en sus respectivos programas Lo que tienen como misión es enseñarles a las personas que hacen parte de este programa cómo se debe manejar un negocio en cualquier parte del mundo y se enfoca principalmente en que haya una sostenibilidad económica y también ambiental ofrecen dos tipos diferentes de programas hay un programa que dura nueve meses, comienza en agosto y termina en mayo y el segundo programa es un programa más largo que les da un grado de bachelor degree para nosotros como una parte universitaria y son cuatro años donde el último año está totalmente dirigido a la parte de manejo de rancho Han tenido durante todos estos años que existe el programa estudiantes de todas partes del mundo de Centroamérica y Suramérica Realmente la aplicación es muy sencilla, puede comenzar online el estudiante puede entrar y ver los requisitos que tienen dentro del programa por supuesto que necesita un requerimiento básico de inglés y el otro es que tenga un cumplimiento académico apropiado durante toda su trayectoria universitaria El programa de nueve meses es el programa más importante que tiene Requiere no solamente el trabajo que se hace en las clases, pero también requiere trabajos extra y eso es lo que se requieren, los trabajos que se requieren por fuera del salón de clase son lo que realmente van a aplicar y lo que puede ser la innovación en la parte tecnológica que ellos están implementando Lo que ellos hacen es aplicar la ciencia del salón de clase al campo y la parte importante para ellos es que estos estudiantes puedan aplicar la tecnología que ellos les están enseñando y la parte más importante del programa es lo que ellos llaman el management plan, el plan de manejo Entonces la parte importante de esto es las enseñanzas que le dan en este periodo de nueve meses es para que esa persona posteriormente pueda manejar un rancho no solamente desde la parte financiera, pero también desde las labores de campo Lo que quiere hacer un buen énfasis es que realmente este programa es una gran oportunidad para personas que quieren trabajar en el campo y él le hace una bienvenida a todos los que quieran venir a estudiar a esta institución y la gran satisfacción para ellos es que esa persona regrese y aplique lo que le han enseñado en su país de origen y esa es la parte de la misión que es tratar de complementar y llegar con estos programas internacionalmente Tienen muchas relaciones con muchas universidades en diferentes partes del mundo Tienen otro programa que se llama Rancho Rancho Intercambio Entonces tienen esa interacción, ese intercambio es que rancheros de otros países pueden venir y ver lo que ellos tienen, lo que ellos hacen y posteriormente ellos también pueden viajar a ver lo que se hace en los ranchos de diferentes países Tratan de desarrollar estos programas para que hayan muchos estudiantes que vengan y puedan participar de estos programas Digamos que los ganaderos americanos han puesto los ojos en Colombia y se dieron cuenta la calidad de animales, el trabajo que hemos venido realizando Vieron una asociación que está creciendo con muy buenos parámetros, una asociación seria que está empezando a llevar datos Estamos empezando a medir y hacer ultrasonido a todos nuestros animales, a llevar datos de peso Se dio la invitación a esta convención de ganaderos Big Master a Estados Unidos En las mesas redondas que hemos tenido a través de los días hemos venido solidificando la idea de que Colombia el próximo año, en el 2015, bajo el marco de agrovespo pueda realizar el primer congreso mundial de la raza Big Master Lo hemos ido socializando en todos los ganaderos que están acá y todos están convencidos que Colombia es un país que merece y que debería realizar este congreso por el trabajo que ha venido haciendo, no solo por el Colombia de ganadería Big Master sino por el Colombia ganadero, que ha venido siendo pionero en el Brahman, en el Gir, en las razas cebollinas tiene un esfuerzo muy grande, tenemos afortunadamente y orgullosamente el mejor Brahman del mundo entonces va a ser un evento que queremos trabajar y consolidar para que el primero sea en Colombia pero que nos lo vayamos rotando en cada uno de los países que tenemos la fortuna de utilizar el Big Master para producir carne de calidad y va a ser un buen momento para empezar a definir parámetros productivos y de selección de reproductores en Estados Unidos con las condiciones que estamos buscando nosotros en países tropicales ellos acá en Estados Unidos se buscan unos parámetros de selección, de información nosotros en Colombia en este momento estamos empezando un programa de mejoramiento genético apoyado por UNAGA que es la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas, apoyado por FEDEGAN, apoyado por el Fondo del Ganado donde al ritmo y al paso que se está trabajando finalizando el año 2015 vamos a tener una cantidad de datos que van a servir de apoyo y que nos van a dar de criterios de selección y de mejoramiento que seguramente van a disparar la ganadería colombiana dentro del top de Sudamérica a nivel genético los invito a que nos sigan acompañando en esta gira vamos a tener dos días más de conferencias, de ver ganados, de ver todo y los invito a que se comuniquen con nosotros, con la asociación, que entren a nuestra página, que nos busquen y estamos seguros que entre todos vamos a lograr una gran ganadería Beefmaster en los próximos años en Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!